Con una intensa actividad política, recorriendo los diferentes distritos y compañías del departamento de Itapúa, el ingeniero Carlos Pereira indicó cuánto sigue. Un fin de semana muy cargado, tuvimos 10 reuniones en diferentes puntos del departamento, en este viernes, sábado y domingo, realmente fue espectacular la gira. Para mí, se confortan y cargan las baterías al ver, porque todas fueron reuniones multitudinarias, era ese mi miedo de saber cómo responde la gente a una invitación de una reunión, por más que la gente ya nos haya escuchado en muchas oportunidades, invitarles para una concentración importante en las cabeceras de cada uno de los distritos, fue importante, concurrencia alta, superando todas nuestras expectativas en todas las reuniones que organizamos. Creo que eso reconforta y quiere decir que va teniendo frutos nuestro trabajo, donde la gente ya habla y ya comenta sobre nuestras candidaturas. Para mí, en lo personal, eso ayuda mucho a saber también de que nuestras diferentes candidaturas a las juntas departamentales tienen muchísima capacidad de convocatoria, de organización, de coordinación, y eso también es muy bien visto. Tenemos un equipo bien compacto, bien sólido, que nos ayuda muchísimo a nosotros, que en diferentes puntos del departamento, inclusive a la vez, podemos estar organizando diferentes reuniones. Esa capacidad de equipo es la que a nosotros nos pone muy bien y muy contentos. Nosotros estamos dentro de un movimiento departamental, fundamos un movimiento que se denomina Itapúa Avanza. Nuestro movimiento lleva la lista 5, tanto para juntas departamentales como para diputación. En mi caso soy lista 5, opción 2, donde nosotros nos estamos identificando y estamos trabajando arduamente. Mi colega Mirta González, actual concejal departamental, ella encabeza la lista de diputados, ella es lista 5, opción 1. Venimos trabajando en forma conjunta, distribuyéndonos el departamento de Itapúa, en relación a nuestras capacidades también, y capacidad de organización. Esta semana tenemos completa, todos los días tenemos actividades. Vamos a estar en el asentamiento San Carlos, en Cambretá, con un comité de mujeres, son más de 40 mujeres que están organizadas. Nosotros les vamos a brindar un respaldo y una organización también. Este fin de semana se tuvo la inauguración de la Fundación Paraguaya, en una sede más en María Lucila, ahora a través de ellos vamos a tratar de incursionar y que las mujeres también sean emprendedoras. Ese es nuestro desafío, enseñarles. En nuestro discurso del fin de semana decíamos que al paraguayo no se le debe regalar nada, porque el paraguayo no necesita regalo, el paraguayo necesita oportunidades, porque en la Biblia misma dice que vos le puedes regalar un pescado y va a comer un día, pero vos le enseñas a pescar y ese va a comer toda la vida. Entonces nosotros incursionamos y queremos que el emprendedurismo, las capacitaciones sean herramientas fundamentales para salir de la pobreza en muchos casos o para salir adelante en otras situaciones. Arrancando una nueva semana, el mismo manifestó que está con reuniones de los diferentes comités de mujeres apoyando los emprendimientos, lo cual busca llegar a todos los sectores.